Bien, chicas, muy buenas noches, muy buenas noches. Vamos añadiendo, poco a poco, de hecho, que se van a ir añadiendo más personas, así es que vamos a ir. Buenas noches con todos. Hola, Besita, ¿cómo estás, preciosa? Muy buenas noches, muy buenas noches con todas. Muy buenas noches, queridas amigas. Muy buenas noches con todas. Hola, Faye, ¿cómo estás, mamacita linda? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenida a esta capacitación. Gracias. Vayan escribiéndome en el chat, ¿de dónde me visitan? A ver, ¿de dónde están? ¿En qué parte del Perú están? Vayan escribiendo en el chat. Vamos a ver ese chat, que se mueva. A ver. Llore de Tarapoto. Tarapoto, bienvenida a Tarapoto. Bienvenida a Tarapoto. Muy buenas noches, Tarapoto. Buenísimo. Hola, buenas noches. Hola, Julieta, preciosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. El líder de Cusco. Qué lindo. Bienvenida a Cusco. Perfecto. ¿Eres el mismo? No, bien. Uy, ¿por qué te sales? No, bien. Ay, qué mal. Ajá, eres de Tarapoto, pero estás en Lima. Buenísimo, Bici. Excelente. Vamos a ver. Cusco. Perfecto. Bienvenido, Cusco. Bienvenidas, bienvenidas consultoras, consultores nuevos. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutos más para ya empezar. Muy buenas noches a todas. Hola, hola, hola. Buenas noches. Bien, muy buenas noches, chicas. Noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Ven escribiéndome de dónde, de dónde, dónde está. Tarapoto, Cuybamba, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Lambayeque. Bienvenidos. Buenas noches, chicas. 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 Amigas, muy buenas noches. Bien, vamos a empezar ya nuestra capacitación de ahora. Muy buenas noches, bienvenidas. De hecho, que ya se van a ir añadiendo más personas a esta presentación, donde vamos a hablar acerca de rentabilizar nuestro negocio con YUS. ¿Ok? Quien les saluda es Ruth Pavia, directora ejecutiva de la compañía Swiss Just Perú. Yo ya tengo ocho años en el negocio de YUS. Ocho años llevando salud y bienestar a muchísimas, muchísimas, muchísimas familias, muchísimos hogares. Y bueno, esta noche he querido presentarles a ustedes esta oportunidad de ganancias, ¿no? ¿Cuánto ganas con YUS? Como ustedes saben, YUS es una compañía que tiene 90 años a nivel mundial, tiene 20 años en Perú. De hecho, el 2 de diciembre vamos a cumplir nuestro aniversario número 20 en Perú. Y todas, todas, todas y todos los que estamos acá en sala y los que no hemos entrado todavía, vamos a poder ver ese aniversario maravilloso, donde van a premiar a las mejores del año. A las top, top, que han logrado los primeros puestos y desde los quinto, cuarto, tercero, segundo y primer puesto en nueve categorías diferentes, ¿no? Entonces, nosotros en YUS, queridas amigas, tenemos una misión. Y yo quiero hablarte un poquitito de esa misión que tenemos. Nuestra misión es la de llevar los efectos benéficos de la naturaleza a millones de hogares, dentro de una organización pujante, comprometida, plena de oportunidades de desarrollo profesional y personal. ¿Y por qué te hablo de esa misión? Porque definitivamente eso es lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Quien te habla viene haciendo eso hace ocho años. Vamos a pedir, por favor, que los miscritos sí los tengan apagaditos para no mutearlas, pero sí que tengan los micros apagaditos. Listo, mejor así, ¿no? Entonces, les hablaba acerca de nuestra misión, que es la de llevar los efectos benéficos de la naturaleza a millones de hogares, ¿no? Dentro de una organización pujante, comprometida y plena de oportunidades de desarrollo profesional y personal. También ustedes necesitan saber que todos nuestros productos están asociados tanto a la Cámara Peruana de Venta Directa, que es la KPDI, como que tienen los registros sanitarios de la DIGEMID, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, y también cumplen con los requisitos más estrictos tanto en Estados Unidos como en Europa. Es por eso que cuando nosotros nos preguntan la calidad de nuestros productos, nosotros tenemos que decir con toda seguridad y con toda garantía que nuestros productos son dermatológicamente probados, son productos que tienen varios ISOs de calidad, son productos que están bajo normas de manufactura y que definitivamente son productos que están con los registros sanitarios, tanto de la DIGEMID como de la Dirección General de, tanto de Estados Unidos como de Europa, ¿ok? Es importantísimo que sepamos eso, ¿por qué? Porque esto nos va a dar seguridad y nos va a posicionar de que nuestro producto JUS no es cualquier producto, ¿ok? No es un producto que tú vayas a encontrar en el mercado, en la bodega, en la tienda, no es cualquier producto, es realmente un producto extraordinario, ¿no? Nosotros tenemos los productos separados por cuatro categorías, todo lo que son los productos de aromaterapia, donde están todos los aceites esenciales, productos para el bienestar emocional, para el bienestar físico y para el bienestar dermocosmético. Tenemos 82 productos, ¿correcto? 82 productos en cartera. Ahora, acá lo que vamos a ver es la rentabilidad y la ganancia que tiene una persona y cuánto puedes ganar con nuestro negocio, porque como yo siempre le digo a las chicas, necesitamos sacarle el jugo a la empresa. Todas nosotras entramos a un negocio para ganar, nadie entra a un negocio para ver qué tal me va. Entramos a un negocio para ganar desde el primer día. Y Yous te da la posibilidad de que tú desde el primer día que ingreses ganes dinero, ¿ok? Yo te voy a compartir acá un pequeño PPT donde vamos a ir de frente a nuestras ganancias, porque quiero que esto te quede claro. Tú necesitas dominar esto de acá, ¿ok? Para después puedas entender el cuadro que te voy a presentar más adelante, pero necesitamos dominar esto, ¿no? Que nosotros como consultoras ganamos el 25%. Acá voy a hacer, perdón, una pequeña corrección, ¿ok? Porque antes era 200, 300 precios de venta público, pero ahora es 200 precios de venta público. Así es que ya está la corrección hecha acá. Denme 30 segundos. Listo. Nosotros ganamos el 25% y la venta mínima es de 200 soles precio de venta al público. Es lo mínimo que vendemos, ¿correcto? Ahora, si tú como consultora vendes más de 200 soles y acumulas monto de 1,550 soles en el periodo, y el periodo tiene cuatro semanas, tú estás ganando un 5% adicional. Ese 5% lo van a poner en tu código como una nota de crédito. ¿Para qué? Para que tú lo utilices en compras futuras. Yo sé que a veces esto suena repetitivo, pero sobre todo nosotras las consultoras que estamos apuntando a hacer el plan de carrera JUS y que queremos llegar a ser directoras ejecutivas, necesitamos dominar este primer nivel, ¿ok? Ahora, nosotros necesitamos saber qué ganamos por incorporar. Por una persona que incorporamos, ganamos el 2% de todo lo que esta persona vende. Si incorporamos a dos personas, ganamos el 3% de todo lo que estas dos personas venden. Y si incorporamos a tres o más personas, ganamos el 4% de todo lo que estas personas venden. Para yo poder ganar estos bonos de incorporación, que yo le llamo ingresos residuales, por las consultoras que yo ingresé al negocio, yo necesito tener mínimo un pedido de 200 soles en el periodo. El periodo tiene cuatro semanas. Entonces, si en esas cuatro semanas yo incorporé a tres personas, ellas pasaron 1,000 soles de pedido entre las tres, y yo no hice un solo pedido, no voy a cobrar ese 4% de los 1,000 soles. Para cobrar ese dinero, necesito tener actividad mínima en el periodo. ¿Y cuál es la actividad mínima? 200 soles precio de venta pública. Si van teniendo alguna pregunta, la escriben en el chat, que gustosamente vamos a poder contestar todas las preguntas y todas las dudas que tengan. Este es el nivel 1 como consultora, ¿ok? Nivel 1 como consultora. Ganancias de 25 a 30%. Y ganancias por incorporar. Ahora, acá yo te lo resumo para que tú lo puedas visualizar. Y si deseas, tómale una fotito a esto, porque esto es lo que tú vas a ganar como consultora, ¿ok? Ahora, líder de grupo. Es el segundo nivel y es el nivel más importante que nosotros tenemos en el plan de carrera. ¿Por qué? Porque desde líder de grupo para arriba ya es repetitivo. Si yo quiero crecer en el plan de carrera, necesito formar líderes, ¿ok? Y este es un negocio de formación de líderes. Yo voy a tener dos partes en el negocio. La venta, la ganancia por la venta personal y la ganancia por la formación de líderes. ¿Ok? Fíjate. Cuando tú, vamos a ver si hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta. Primero, antes de ir avanzando al rango de líderes, quiero ver si tienen alguna consulta. Pueden escribirle en el chat. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a compartirles la pantalla nuevamente. Para ver el tema de líderes. Ok. Acá está. Una líder de grupo. Para que tú seas líder de grupo, la compañía te pide que cumpla ciertos requisitos. Esos requisitos, ¿cuáles son? Que tú tengas una venta personal de 1,900 precios de venta público en cuatro semanas. O sea, en cuatro semanas que dura un periodo. Eso es acumulativo. Que tengas mínimo cuatro incorporaciones directas. Que tengas una venta grupal junto con todas estas cuatro personas de 9,880 soles, donde va a estar incluida tu venta personal. Y esto normalmente se hace durante dos periodos consecutivos. Pero nosotros, hace ya bastante tiempo, estamos manejando la calificación inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cumplimos esos requisitos de tener una venta personal de 1,900 precios de venta público, tener mínimo cuatro incorporaciones, tener una venta grupal de 9,880 y automáticamente nos nombran como líder de grupo. ¿Qué beneficios tienes cuando a ti te nombran como líder de grupo? Que ya tú no vas a ganar ni 25 ni 30%. Tu ganancia va a ser el 40%. El 25% es cuando tú compras el producto Ayus y tú lo vendes, ganas el 25%. El otro 15% está compuesto por el 5% que tú ganas por vender más de 1,550 soles y el 10% de la venta, el 10% de todo lo que tú has vendido. ¿Ok? Quiere decir que si yo como líder de grupo vendo 4,000 soles, yo estoy ganando el 15% de 4,000 soles. Si Esperanza como líder de grupo vende 6,000 soles, Esperanza va a ganar el 15% de 6,000 soles. Si Karen vende 3,000 soles, va a ganar el 15% de 3,000 soles. Ese 15% que es adicional a tu 25%, la compañía te lo da en un cheque, en una cuenta bancaria. Ahora, ¿qué otro beneficio tienes como líder de grupo? Que tú, por las consultoras que ganabas el 4%, ahora ganas el 8%. ¿Te acuerdas que tú máximo ganabas 4% como consultora por toda la gente que tú reclutas al negocio? Ahora ganas el 8%. Y por las personas que tú no ganabas, que son tus nietas en el negocio, ganas el 4%, ¿no? Entonces, esto hace ver que una líder de grupo ya está ganando más o menos 1,500 soles. 40% de tu venta personal, 8% de ingresos sobre el precio de venta público de tus hijos yus y 4% de tus nietos yus. Una vez que terminan las cuatro semanas, todas volvemos a cero. Y nuevamente vuelves a hacer tus 1,900 precios de venta público, 9,880 con todo tu equipo, para que tú puedas tener tus ingresos. ¿Ok? Ahora, fíjate este, acá tú lo vas a ver de una manera gráfica y tómale una fotito porque esto, esto de acá está con el plan anterior. Yo les cuento que nos bajaron por tema de pandemia, nos bajaron los montos, ¿no? Las chicas se deben acordar que antes era 2,000 soles, pero ahora es 1,900. Y antes era 10,400, ahora es 9,880. ¿Hasta cuándo? Espero que sea hasta muchísimo tiempo más. ¿Ok? Así es que ya se los acabo de corregir para poder ponérselos acá como debe ser. Acá está, 9,880. ¿Correcto? Eso es lo que yo necesito hacer para formarme como líder de grupo. Ahora, yo les digo, el ser líder de grupo en Youth ya te da otros beneficios. Por ejemplo, viajas, viajes nacionales y viajes internacionales. Cuando eres líder de grupo tienes otro tipo de capacitaciones especiales. Cuando eres líder de grupo definitivamente vas a estar ganando más, muchísimo más que una consultora, sobre todo cuando hay ofertas. Porque te voy a hacer un pequeño comparativo. Cuando hay una oferta, sale, por ejemplo, el Eucasol a 99 soles. La consultora lo compra a 75 soles. Pero la líder de grupo tiene el Eucasol de esos 75, un 15% adicional, le sale a 60 soles. Entonces, ese Eucasol, ¿no? Lo vendes en 134 soles y mira el tremendo margen de ganancia que tienes. Por eso es que como líder de grupo, chicas, yo les animo a todas las que están aquí en la sala, a todas, a apuntar, a calificar a líderes de grupo. Porque como líderes de grupo, sobre los precios de oferta, tú no ganas 40%. Cuando lo vendes a precio regular, estás ganando 60%, por lo menos. Entonces, ¿qué negocio te va a dar tanta ganancia? Y acá se trata de saber cómo vamos a rentabilizar nuestro negocio. Por eso es que les estoy explicando todo esto súper detallado. ¿Ok? Entonces, como líder de grupo, tú ganas el 40%, el 8% sobre tus hijas directas y el 4% sobre tus nietas, tu segunda línea que vienen a ser tus nietas en el negocio. ¿Ok? Ahora fíjate. Si bien es cierto, mucha gente, definitivamente somos una línea de venta por catálogo, ¿no? Pero nosotros tenemos un método que es el encuentro de bienestar. ¿Y por qué yo te voy a hablar del encuentro de bienestar? Porque es un método que, donde tú vas a poder vender 800 soles en dos horas que inviertes para hacer ese encuentro de bienestar. Quiere decir que vas a ganar 100 soles por hora, ¿no? Claro, tú puedes vender de diferentes formas. No es la única manera de vender. Pero yo te digo, para mí la más efectiva es el encuentro de bienestar. Por ejemplo, ahorita que estamos acá en la sala, yo podría, así, en este momento, estar hablando, ahorita estoy hablando con gente de Tarapoto, de Cusco, de Trujillo, de Moyo Bamba, de diferentes partes del Perú, ¿verdad? Y estamos todas en una sala, cosa que no podría hacer si yo tuviera que ir a visitarlas. Primero tendría que tomarme mi avión a Tarapoto, después tendría que regresar a Lima, tomarme mi avión a Cusco, regresar a Lima, tomarme mi avión a Trujillo, regresar a Lima, tomarme mi avión a Tacna, regresar a Lima. Pero en el encuentro de bienestar, en esta virtualidad que ha venido para quedarse, yo puedo congregar a personas de todo el Perú en una misma sala y hacer encuentros de bienestar virtuales. Que es tan sencillo como leer una guía o leer un PowerPoint, que lo puedes proyectar o simplemente puedes descargarlo y leerlo, descargarlo y leerlo, como si te estuvieses leyendo un libro o un cuaderno. También puedes hacer en vivos, puedes hacer este, vamos a hablar de Facebook Live, en vivos, TikTok si quieres, puedes vender de muchas formas. Hay gente que vende por TikTok un montón los productos Just, pero el método que yo te recomiendo que aprendas, porque es un método que necesitamos aprender, es el encuentro de bienestar. Cuando tú te enamores y aprendas a hacer el encuentro de bienestar, vas a ver que es algo tan sencillo, ¿no? Que vas a poder hacerlo y necesitamos perderle el miedo a este encuentro de bienestar. Ahora, ¿qué más tenemos de ganancia? Porque estamos hablando de rentabilizar tu negocio. Ganancia, tenemos premios por actividad. Just nos regala en promedio 400, 500 soles en productos, ¿correcto? Y el año, calendario de nosotros, tiene 13 periodos. Si nosotros multiplicamos esos 13 periodos por esos 500 soles, estamos hablando que al año Just nos regala en promedio 6,500 soles en productos. Para que tú ganes esos 6,500 soles en productos, querida amiga, que para ti es dinero en efectivo al 100%, porque esa es una ganancia, el 100%, tú necesitas pasar pedidos de 400 soles semanales, ¿ok? Entonces, acá va la pregunta. Ruth, ¿y cómo hago para vender 400 soles semanales? Un encuentro de bienestar a la semana. Uno, que te va a tomar dos horas, donde tú planifiques bien el encuentro de bienestar. ¿Y qué significa planificar bien el encuentro de bienestar? O sea, tener una anfitriona o socia, porque yo le llamo anfitriona o socia, a la cual yo le voy a vender a ella la idea de que ella me invite a sus amigas y que va a tener ella a cambio productos de regalo. Productos que no salen de tu bolsillo, querida amiga. Los productos de regalo que recibe tu anfitriona o socia salen del bolsillo de la compañía. Entonces, este es un ganar-ganar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la compañía te dice, haz encuentros de bienestar buscando anfitrionas. ¿Quiénes pueden ser tus anfitrionas? Tus hermanas, tus mejores clientes, tus tías, tus amigas, gente que te pueda invitar a otras personas. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que tu negocio se expanda. Porque al inicio, cuando todas empezamos el negocio, ¿a quién les vendemos? A ver, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tía, mi prima. Listo. Y después, uy, ¿y ahora a quién le vendo? Uy, empieza el problema, ya no tengo a quién venderle. Uy, no, ya no paso pedido porque ya me quedé sin clientas. Uy, no, mi mamá ya no me va a comprar hasta dentro de dos, tres meses y se le acabe la crema de manos. Entonces, para evitar esos uy, nosotros necesitamos buscar anfitrionas. Y esas anfitrionas son las personas que nos van a invitar a su círculo de amigos. ¿Correcto? Entonces, es un ganar-ganar. La anfitriona gana productos y tú que ganas el 25% o el 30% dependiendo del monto que hayas vendido en ese encuentro de bienestar. Entonces, si tú planificas bien esa reunión de bienestar y tu anfitriona te compra la idea que ella, mientras más se venda más productos juice, ella se va a llevar completamente gratis, ella te va a querer presentar a todas sus amigas. Si tú a tu anfitriona le dices, ¿cuál es el producto que más usas? Contorno de ojos, ¿cuánto cuesta? 224. Te lo regalo. Te va a mirar así. ¿Qué tengo que hacer? Juntarme a un grupo de amigas para hacer el encuentro de bienestar. Es por eso que nosotros le damos mucho peso al tema del encuentro de bienestar, queridas amigas. ¿OK? Entonces, estos premios de actividad, importantísimos. ¿Qué más tienes para rentabilizar, queridas amigas? El paso 1 y el paso 2. Todas las consultoras, cuando recién ingresan, tienen la posibilidad de capitalizarse cumpliendo ciertos requisitos. La compañía te dice, si en las dos primeras semanas acumulas 850 soles, yo te voy a regalar un bono para que tú compres productos al 50% por un monto de 420 soles. Si en la semana 3 y 4 tú vuelves a vender 850 soles, yo te voy a regalar un bono de 420 soles para que compres productos con el 75% de descuento. Este paso 1 y paso 2, que para mí es el arranque rápido, solamente lo tienen las consultoras nuevas por única vez. No es obligatorio, pero si lo pierdes, estás dejando de ganar 525 soles. Y como acá yo te quiero abrir los ojos para que tú veas todo lo que le puedes sacar a la compañía, entonces haz el paso 1 y el paso 2 para que ganes esos 525 soles de rentabilidad. Entonces, dicho esto, yo te quiero presentar un cuadrito. Y acá paramos y vamos a unas rondas de preguntas. Fíjate, tú compras tu kit de inicio, haces tu primera semana una venta de 400 soles, la segunda semana haces una venta de 450 soles, y acá haces el paso 1. Compras 3 productos a la mitad de precio. La crema para manos la compras en 50 soles y la vendes en 100. Tercera semana haces un pedido de 400 soles. Cuarta semana haces un pedido de 450 soles y acá haces tu segundo paso. Compras productos con el 75%. Esa misma crema para manos la compras en 25 soles y la vendes en 100. Estás ganando 75 soles por la crema de manos. Si yo saco la cuenta, ¿cuánto es lo que gano? Esto es así. Pasé mis 4 semanas, me gané mi premio de actividad. Yes. 500 soles en premios de actividad. Hice el paso 1, el paso 2. Entonces, me gané 525 soles en productos, que de hecho, cuando tú haces tus primeros encuentros de bienestar, los tienes que hacer con los productos que te vienen en la maleta y que te vienen en los primeros pasos para que los puedas vender inmediatamente. Después tienes 425 soles de ganancia, que es el 25% de todo lo que tú has vendido. Y tienes el 5% adicional porque vendiste 1,700 soles en esas 4 semanas. Ese 5% es 85 soles. Si yo sumo esto, me salen 1,535 soles. Y si yo hice esa venta por encuentro de bienestar, quiere decir que he trabajado 2 horas en cada encuentro de bienestar. Trabajé 8 horas en el periodo, no a la semana, en el periodo. 192 soles por hora. Ahora, querida amiga, yo te pregunto, ¿quién te paga 192 soles la hora? El sueldo básico está 950, ¿no? Sin desmerecer ningún sueldo de ninguna persona. Los sueldos promedios en el Perú, promedios, están en 2,000, 2,500 soles. Y esa persona que gana 2,500 soles tiene que trabajar 160 horas al mes. Entonces, acá estamos hablando de trabajar 8 horas haciendo encuentros o reuniones de bienestar. Y ojo, que esa reunión de bienestar tú la puedes hacer con 2 personas, con 3 personas, con 4 personas, con 5, con 10, con 15, con 20, con un salón completo. Como tú gustes. Pero mira la rentabilidad que tú le puedes sacar al negocio si tú haces todo lo que la compañía te da para que tú puedas sacarle el jugo a la compañía. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, es que me perdí mi paso 1, me perdí mi paso 2, a mí se me arruga el corazón porque yo digo, perdió 525 soles. Perdió 525 soles. No, no he pasado las 4 semanas, solamente pasé la semana 1 y el resto no he pasado. Entonces, perdiste 500 soles, que son los premios de actividad, ¿no? Entonces, yo te quiero compartir acá algo. 500 soles de premios de actividad por periodo. Vamos a hacer una multiplicación así, bien sencillita y bien rapidita. A ver, yo tengo 8 años en el negocio. Desde que entré a Yus, nunca, nunca he dejado de pasar pedido una sola semana. Quiere decir que estos 8 años me vengo ganando todos los premios de actividad. Todos los premios de actividad. Si la compañía regala en promedio 6,500 soles en productos Yus al año, multiplica 6,500 por 8, estás hablando más de 50,000 soles en productos que la compañía me va regalando. Entonces, mira la oportunidad que te está dando la compañía. De regalarte productos por pasar un pedido mínimo de 400 soles semanales. Sin contar todos los premios que te pone tu líder, premios de chaleco, premios de portadesencias con las brumas y otros tipos de premios que también hay. Entonces, querida amiga, acá hago un stop y te hago una pregunta. ¿Cómo estás viendo tu negocio? ¿Lo estás viendo chiquitito o lo estás viendo grande como para sacarle jugo? Mira tu negocio grande. Empieza a verlo grande porque acá no tienes idea todo lo que puedes ganar con Yus. ¿Ok? Antes de pasar al siguiente cuadro. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? ¿Chicas están? ¿O no están? ¿Se fueron? A ver. Escríbanme, escriban en el chat si clarísimo todo. Escríbanme en el chat si todo está clarísimo. A ver. Rita. Dale, Rita. A ver. Vamos a abrir los micros para la pregunta de Rita. Vamos a abrir los micros para que Rita pueda abrir su micro. Rita, ¿puedes abrir tu micro corazón? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola. Una pregunta. ¿El negocio de Yus solamente se hace local o se hace también en otros países? El negocio de Yus en Perú es desde TUMBES hasta TACNA. Todo el Perú. En Argentina es Argentina, en Colombia es Colombia, en México es México, en Estados Unidos es Estados Unidos. No tenemos códigos internacionales. Tenemos códigos nacionales. Pero yo te comento algo, Rita. ¿Cuántos peruanos hay? Treinta millones. Quítale la mitad. Quince millones. Quítale la otra mitad. Siete millones. Tienes siete millones de peruanos para trabajar. Tenemos un mercado virgen. Actualmente nosotros en Yus tenemos aproximadamente trece mil consultoras activas. Trece mil. Consultoras activas. Tenemos un mercado virgen, virgen, virgen. Y el D. A ver, ¿es necesario siempre hacer pedido con el monto de 400? No es obligatorio. El monto mínimo de pedido es de 200 soles precio de venta público. Pero si tú pasas 200 soles, no vas a ganar los regalos de actividad que la compañía te da. La compañía nos premia, porque es un premio, nos premia por actividad cuando nosotros hacemos pedido de 400, para arriba. Yo puedo pedir 200 soles una vez al periodo, una vez cada 15 días, una vez cada dos periodos. Pero yo te hago una pregunta. Si yo vendo 200 soles al mes, al mes, en cuatro semanas, o en un periodo en cuatro semanas, gano el 25% de 200 soles, que es 50 soles. ¿Para qué me alcanzan 50 soles? ¿Con 50 soles estoy contenta? ¿Con 50 soles estoy feliz con mi negocio? ¿50 soles me soluciona mi canasta familiar? No creo. Entonces, mientras más vendes, más ganas. Y si ya hiciste el esfuerzo de vender 200, haz un esfuerzo más grande y vende 400 semanales, para que empieces a llevarte todos los premios de actividad. Y de esa manera tú vas a ver rentabilidad en el negocio. Porque si no vas a decir, este negocio no funciona. Y no es que el negocio no funcione, es que no estamos aprovechando todas las herramientas que este negocio nos da para sacarle el jugo. Catalina, no tengo exactamente cuántas consultoras hay en Tacna, pero no te puedo dar una cifra exacta, ¿ok? Pero en el Perú, a nivel nacional, sí te puedo decir que son 13.000 consultores. Y el 60, 70% se centra en Lima. El resto está en provincia. Entonces, saca la cuenta. Las provincias están vírgenes, vírgenes, chicas. Tenemos que ponernos a trabajar. Claro, yo me imagino que hay varias, por supuesto. Pero ¿cuánta población tiene Tacna? O sea, yo no me voy a poner a pensar ahorita, Uy, no, en Lima hay 6.000 consultoras, entonces yo no voy a vender en Lima. Yo te cuento, todos los días contacto gente nueva. Todos los días contacto gente nueva. ¿Ok? Pero eso va a ser materia de otro tema para que ustedes sepan cómo contactar personas para su negocio. ¿Ok? Vamos a ver con el segundo cuadro. Fíjate. Esta es una consultora nueva que vende 800 soles semanales. ¿Las hay? Claro que las hay. 800 soles semanales, por supuesto que las hay. Hay gente que vende más, muchísimo más. ¿Ok? Pero vamos a hacer el ejemplo con alguien que vende 800 soles semanales. Tienen los premios por actividad, 500 soles. El paso 1 y el paso 2, 525 soles. 800 soles de ganancia. Y 160 del 5% que la compañía te da, que son porque vendiste 3.200 soles. Estás hablando de 1.985 soles. Y esto lo puedes hacer en 8 horas si es que haces una buena planificación, una extraordinaria planificación para que tengas una anfitriona que te invite por lo menos a 8 o 10 personas a tu encuentro de bienestar. 248 soles por hora. ¿No? Ahora, podemos poner un cuadro mucho más atractivo porque hay consultoras que venden 1.500 soles semanales. Claro que las hay. ¿No? Y yo después te voy a contar quién es la consultora top en JUS después de presentarte este cuadro. 500 soles por premios de actividad. 525 soles los pasos 1 y paso 2. 1.500 soles de ganancia, el 25%. 300 soles que es el 5% de todo lo que tú vendiste al mes. 6.000 soles en el periodo. Y esta es tu ganancia, 2.800 soles. ¿No? Nosotros en JUS tenemos varias consultoras top. Pero una de ellas es Juanita Barbadillo, que es una señora que tiene 72 años. Y Juanita Barbadillo vende en promedio 14.000, 15.000 soles cada periodo, cada cuatro semanas. ¿No? Entonces, definitivamente, este es un negocio donde nosotros vamos a poder cuantificar y vas a poder vender todo lo que tú quieras vender. ¿No? ¿Por qué? Porque vas a tener ganancias extraordinarias. ¿Ok? Vas a tener ganancias extraordinarias en el negocio. Entonces, como yo te he hablado de ser líder en el negocio de JUS, nosotros también tenemos, fíjate, cuando tú cobras ya por la gente que tú reclutas, yo te voy a enseñar un cuadrito, porque no pretendo confundirte. Si te estoy confundiendo, por favor, me dices, uy, no te entendí, pero te voy a enseñar solamente este cuadrito, donde ya las consultoras que ya no tienen los primeros pasos, pero que comienzan a incorporar, mira lo que ganan. El premio de actividad lo vamos a ganar siempre, 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 siempre que tú pases 400 soles semanales, vas a tener en promedio 400, 500 soles en productos de regalo. Siempre vas a tener tu ganancia del 25%, siempre. Y acá ya comienzas a ganar de las consultoras que tú reclutas, ¿no? 2% de una consultora que hace lo mismo que tú haces, que vende 400 soles semanales, 32 soles. Tú dirás, uy, pero 32 soles, qué poquito. Pero si tuvieras 3 consultoras, si tuvieras 4, si tuvieras 6, si tuvieras 10 consultoras, ya no es poquito. ¿Ok? Esos son los ingresos residuales, queridas amigas. ¿No? Entonces, Just siempre va a buscar nuestro plan de negocio. Es un plan de negocio tan atractivo, tan atractivo que acá a ti te permite generar ingresos con poco trabajo. Poco trabajo porque realmente si hacemos el trabajo planificado, es poco trabajo el que hacemos. Por eso yo siempre les voy a hablar del método, del encuentro de bienestar. Que no le tengamos miedo porque vamos a empezar a hacer capacitaciones sobre los encuentros de bienestar, chicas. Es lo más sencillo que puede haber. Eso no quiere decir que, por ejemplo, Karen, que me está viendo acá, no agarre su catálogo y se vaya a visitar a su prima, a su tía, a su amiga. Y de repente ahí hay 3, 4 personas y les venda el producto. Para nada. ¿Ok? No quiere decir que si te invitan a un evento, no vayas. Si te invitan a una feria, no vayas. ¿No? Pero para mí, un método muy efectivo es el encuentro de bienestar porque me permite juntar gente de todas partes. Y si lo voy a hacer por Zoom, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Alguna pregunta hasta acá, queridas amigas? ¿Alguna pregunta hasta acá? A las 9 tenemos un taller con Claudita Tawada. Un taller espectacular de pies y piernas. Nuestra doctora Yus Claudia Tawada, que está acá en el, también acá está en esta reunión. Así es que, por favor, no quiero que te quedes con dudas. Quiero que preguntes. Vamos a terminar esta reunión en 10 minutos para que tú puedas tomarte un café y entrar a la capacitación de Claudia. Y ahí nos vamos a volver a encontrar todas. Si tienen alguna consulta, quieren abrir su micro, están desmonteadas para que puedan abrir el micro. Importante, querida amiga, si eres consultora nueva, importante, no te pierdas el paso 1 ni el paso 2. No te pierdas los primeros pasos. Son 525 soles que dejas de ganar si te pierdes los primeros pasos. Importante, aprende a hacer los encuentros de bienestar. Vas a ver cómo vas a optimizar el tiempo de tu venta. Y cuando tú comiences a ver que te llegan los regalos por los premios de actividad, nunca, nunca, nunca vas a querer dejar de ganártelos. Nunca. Acá hay muchas chicas que están en sala que siempre, desde que han entrado, se ganan los premios por actividad. Y de verdad que eso es un golazo, ¿no? Porque esos premios por actividad te sirven para tú poder... Ah, acá está. Esos premios por actividad te van a servir para que tú puedas tener tus productos de muestra para tu negocio y puedas venderlos para rentabilizar. ¿En qué consiste el paso 1 y el paso 2? Bien, gracias por tu pregunta. Mira, cuando tú eres un consultor o consultora nueva, la compañía te da la opción de que tú hagas el arranque rápido, que es el paso 1 y el paso 2. La compañía te dice que si tú, en las dos primeras semanas, vendes 850 soles precio de venta público, te va a dar una bonificación para que tú compres productos a la mitad de precio por un máximo de 420 soles. Ahí te estás capitalizando con 210 soles. El paso 2 es que si tú, en la semana 3 y 4, vendes 850 soles precio de venta público, vas a poder comprar productos, pero esta vez con el 75% de descuento. Quiere decir que yo, un Eucasol, que normalmente lo vendo en 134, en el paso 1 lo compro en 67.50, y en el paso 64 y en el paso 2 lo compro en 37.50, ¿no? Entonces, estoy ganando el 50 y el 75% de ganancia. Ahorita solamente tenemos catálogos virtuales, ¿no? No tenemos catálogos físicos. Desde que empezó la pandemia estamos trabajando con catálogos virtuales. Es más, nuestro catálogo ahorita ya es súper novedoso porque tú se lo puedes mandar a la clienta y la clienta te puede mandar a ti los productos que ella ha elegido para poder comprar, ¿no? Y dentro de poco, espero que sea pronto, pronto, muy pronto, vamos a tener la atención ya directa hacia los clientes, ¿no? Pero por el momento estamos trabajando solamente con catálogos físicos. Gracias por tu pregunta, Ailid. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, chicas, sobre las ganancias, la capitalización. El encuentro de bienestar. Mira, ahora es 9 de la noche y esta va a ser nuestra prueba de fuego para todos, ¿ah? Por favor, tienes que pedir el link a la persona que te invitó para que entres al encuentro de bienestar que va a ser Claudia Taboada en este momento. Ese es un encuentro de bienestar. Tú vas a ver algo que es tan simple, sencillo, que nosotros vamos a poder apoyarte, Karim, para que tú lo puedas hacer con tus invitados. El encuentro de bienestar, ¿qué cosa es? Te lo resumo. Es que tú tengas una anfitriona que va a ser tu socia en el negocio que te va a presentar a su círculo de amigos para que tú vendas más. Ese es el encuentro de bienestar. Entonces, imagínate que tú le dices a tu hermana, quiero que seas mi socia y que me presentes a todas tus amigas de la universidad. ¿Para qué? Para hacer un encuentro de bienestar, una demostración de productos. Y tu hermana te dirá, ¿y yo qué voy a ganar? Productos gratis que te va a regalar la compañía. Eso es lo que gana tu anfitriona. Productos gratis que se los da la compañía. ¿Y tú qué ganas, Karen? Ganas el dinero de la venta. Ese es el encuentro de bienestar, el ganar, ganar. En el encuentro de bienestar se ofrece no solamente la calidad del producto, sino se habla de los beneficios de los productos. Por eso las invito, chicas, si nunca han entrado a un encuentro de bienestar, las invito a que entren al encuentro de bienestar que va a ser Claudita Taboada ahorita a las 9. Voy a ver si tengo el link para copiarlo acá. Denme un segundo. Voy a copiarles el link acá en el Zoom para que ustedes puedan entrar. A ver, denme un segundo que voy a... Un segundo, voy a buscar el... Voy a buscar el link. Acá tengo el link de Claudita Taboada. Denme un segundo para buscar el link. Listo. Ya. Voy a copiarle el link. Ustedes lo único que tienen que hacer es entrar ese link y poner la clave 1, 2, 3, 4, 5 y las va a mandar directo para la sala. Ahí está. Entras a ese link y pones la clave 1, 2, 3, 4, 5 y te manda directo para la sala. El catálogo virtual, por supuesto que te lo puede compartir la persona que te incorporó o que te invitó a esta reunión. Pídele, necesito que me mandes el catálogo virtual. Necesito que me mandes la lista de precios virtual. Necesito que me mandes la guía de referencia o la guía, el manual de productos virtual. Todos lo tenemos virtual, queridas amigas. Ya. Vamos a empezar a hacer capacitaciones sobre las herramientas de Just. Dónde puedes encontrar todas las herramientas para que tú puedas hacer tu negocio. Ahí está. El Cita ya te compartió el catálogo. Gracias, El Cita. Perfecto. Preguntas, queridas amigas. ¿Quiénes de ahora en adelante van a trabajar y hacerlo imposible para ganarse todos sus premios de actividad? A ver. Karen. Perfecto. Buenísimo. Palmas para Karen. ¿Quién más? ¿Quién más? Elsa. Perfecto. Buenísimo. ¿Quién más? Yo les cuento que por pasar dos pedidos me han llegado tres aceites esenciales. Se los muestro. Por acá está. Hice dos pedidos y este fue mi premio de actividad. Tres aceites esenciales por hacer dos pedidos. Así es que todavía tienes tiempo. Si quieres ganarte tres aceites esenciales, en esta semana tres pasa a 400 soles. La próxima semana cuatro pasa a 400 soles. Y en tu caja te van a llegar tres aceites esenciales. Es momento de aprovechar las oportunidades, queridas. Esto yo lo voy a vender en 50 soles cada uno. Acá tengo 150 soles. Muy bien. Tú también ganaste. Perfecto, Bessi. Y esa es la idea. De que tú ganes y que tú aproveches todas las herramientas de YouTube. ¿OK, queridas amigas? Bien. Buenísimo. No hay más preguntas. Nos vamos a tomar un cafecito para entrar todas al encuentro de bienestar de Claudita Taboada. Pero primero nos vamos a tomar la foto, por favor. La foto. Así es que abran sus camaritas. Perfecto. Vamos a tomarnos la fotito. Ahí está. No importa si estás con ruleros, despeinada, en pijama. Yo te cuento que estoy con pijama de la cintura para abajo. Así es que como se me ve solo en la cintura para arriba, pero por abajo ya estoy con pijama. Así que ahorita te enseño mi pijama de Mickey Mouse. Sí, en serio, mira. Estoy con pijama. Mi pijama es Mickey Mouse. Mi pijama es Mickey Mouse. Regi, haciendo mi encuentro de bienestar. Ese es lo lindo, hacer el encuentro de bienestar, chicas. Así es que todos hacer encuentros de bienestar. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Entonces, chicas, ¿les gustó este taller? ¿Se van a ganar todos los premios? ¿Sí? ¡Suscríbete! No!